Radiotv.mx, la nueva forma de ver la radio. Radiotv.mx, la radio TV. Radiotv.mx, la radio TV. Radiotv.mx presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y muy contenta de estar otro miércoles más con ustedes, con este clima tan loco. Por acá está Vero. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, muy contenta. Muy contenta. Sí, de verdad, qué clima tan loco. De pronto frío, de pronto calor. Y Ale, que ya le echó aquí trago a... ¿Cómo estás, linda? Me agarraron escondiendo mi bebida. ¿Cómo estás? Mi bebida gaseosa. ¿Tu bebida gaseosa? Estoy muy bien, muy feliz. Tenía frío, ahora tengo calor. Pues así, así. ¿Qué pasa con eso? Y no soy yo, ¿eh? Es el clima. El clima está como... Sí, claro, claro. No, todavía no llego a esa etapa de mi vida. No, son los bochornos, todavía no, todavía no. Sí, no tengas otra cosa, ¿eh? Muy lindas estrenando, ¿no? Nuestra saquitos Shirelli. Muchas gracias a Gaby. Por acá también otro. Pues yo venía así muy fresquecita, pero con este clima que ya no se sabe. Pero al rato ya, como que se acalora esta cosa, ¿no? Sí, sí, la plática. Y el día de hoy yo creo que nos vamos a... Acalorar más. Acalorar de la risa. Oigan, pero hace falta... ¿Dónde anda mi justiciera, eh? A ver, búsquenla por allá abajo. Oigo, risa, por aquí os sentís como de puja salvada. O sea, con razón ya está. Algo me hace falta. Cuenta el chiste, justiciera. Entonces le acaba nadie. Qué bien se ve riendo, ¿eh? Oigan, todas tienen los palos de fuera. Adiós. Se me olvidó esconder. Se me olvidó esconder. Pero los palos de la flor tienen que estar hacia adentro. Ay, mi justiciera. Todos los palos tienen que estar hacia adentro. Ya lo puse hacia adentro, ¿está bien así? Está bien. ¿No? ¿No? Hoy es un día muy feliz. Ya la vi. Pero súper feliz. No, bueno, ya la vi. A ver si les comunicamos a nuestras hermosas amigas. Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera punto ge. Oigan, yo no sé. Oigan, ya me contagió. Él es la justiciera, pero. No sé de qué se ríe, pero ya creo que la risa se pega. Es contagiosa. Yo creo que sí. Sí, la risa se pega. La risa se pega. Y se pega a uno mismo. O sea, bueno. Tú te vas a rir sin cualquier cosa. Porque al final, cuando llegas a un lugar. Es que tengo mal puesto el sillón. Con permiso, lo voy a acomodar bien porque el sillón está así. A ver, a punto gemelo. A ver, es lo que usted acomoda. Yo quiero decirles que precisamente mi justiciera viene tan sonriente porque seguramente ya se enteró de lo que vamos a hablar. Y hoy vamos a hablar de risoterapia. Y como les decía, cuando uno llega de pronto a un lugar y llega con una energía negativa, de pronto sí tienes la capacidad de poner a toda esta gente en. En paz. No, en este rollo. En estrés. Ah, sí, sí, como no, bueno. O igual si estáis como muy acelerado, puedes llegar. También. Pero la risa. Así es. La risa se contagia. De hecho, yo creo que es más fácil contagiar la risa. Y hay alguien que tiene esas risas de puerquito de guau. Lo que es buenísimo. Y no puedes dejar de reírte, de ver, de escuchar cómo se ríe el otro. Cuando te cuentan un chiste en el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay momentos que estás como loco o acá en el... Sola. Sola. Sola, sí. ¿No? Y bueno, qué satisfacción da, ¿no? Es maravilloso. Porque además entra un calor. Claro. Sí. Un calor que te va al cerebro, a los ojos, al punto G. A todos lados. A todos lados. Y no nada más eso. Se mueven entre 100 y 400 músculos. No sé si esto me encanta. A la hora de la risa. Porque luego las arrugas. No nos podemos robar así. Yo tenía una maestra que tenía un problema con la R. Entonces decía R en vez de R, le decíamos la francesa. Y se cuidaba muchísimo en la prepa. Y precisamente decía eso. Porque siempre estaba como muy seria con la cara. Siempre era igual. Enojada, triste. Como fuera, siempre su cara era exactamente lo mismo. Entonces decía, es que no me río porque me arrugo. Oye, hace un rato hablaste de los músculos. De los músculos. Oye, ¿cuántos son? Entre 100 y 400. Abarcará cierto tipo de músculos. Ay, eso sí yo no lo sé, mi justiciera. Yo era la carcajada igual y sí. A lo mejor sí, ¿verdad? Porque dices, ay, qué ridículo. Y después de tanto reírte a lo mejor funciona. Pero ahí les va otro mejor, otro dato mejor. Que en 20 segundos de carcajada, haces el mismo ejercicio aeróbico que 3 minutos de remo. Ay, ¿qué tal? Bueno, sí les ha pasado que cuando se rían demasiado ya les duele el abdomen. Se quimitarás con la boca. Se quimitarás con el dolor en el abdomen. Claro. Bueno, por ejemplo, en el tema del teatro, nosotros tenemos técnicas. Igual que para llorar. Ah, claro. Entonces están las técnicas. ¿Cómo es? Y esa técnica, no. Primero te cobro allá una semana y media de clase. No, no. Es que este es ejercicio, hay que hacerlo, o sea, hay que, sí, bueno. Pero además hay una contracción en especial. Pero cuando uno hace eso. ¿Qué estás haciendo de contraer? Aquí estamos haciendo ejercicios para horribles. Cuando uno contrae y hace esa carcajada, este, ficticia de alguna forma, al rato ya se convierte en natural. Claro. Claro. Sí. Porque la provocas. Entonces ya después sale. Es muy interesante, ¿no? Bueno, es igual que el llanto. Primero lo provocas con la técnica. Y luego ya solito sale. Y después solito sale. Sí, claro. Entonces empieza a fluir. Pero es muy interesante cómo se puede provocar eso. Si lo provoca uno en uno mismo, imagínate lo que puede hacer con los demás. Fíjate. Con todo, ¿eh? Claro. ¿Eh? Lecciones. Oigan, pero aquí yo les tengo más información. Que dice que hay dos tipos de risa. La risa descarada. Yo creo que era como un poco lo que estábamos viviendo hace rato. Sí. Y la risa relajada. Dicen, la risa, este, descarada, reímos de lo que no nos permitimos normalmente. Como el poder, el dinero, el sexo y aquello que nos hace parecer tontos o estúpidos. Es una risa, o sea, así tal, ¿no? Descarada. Es un poco burlándose, ¿no? De las cosas. Y la risa relajada es la más cercana a la felicidad. Es una risa amplia. Es una risa no tan sonora, pero es como de suspiro. Es esta risa de felicidad, de placer. Sale quizás de... De alegría. Quizás sale más como del corazón. Sale más del corazón que la otra que sale del diafragma, ¿no? Del estómago. De la carcajada, ¿no? De la carcajada. Pero como decía, a ver, ¿o cuántas veces no? De pronto, hasta te duele. Te duele aquí. Dicen, ya, por favor. Te duele la panza. Es padrísimo, ¿no? Ay, yo te voy a pasar por WhatsApp. Bueno, y a cuántos nos... A ver, ¿a poco no les llegó a pasar a esta niña que se rían tanto que se les salió un poquito como que... El pipí. Que se hace pipí. Sí, claro. Sí, por supuesto. Porque estimulas tantos músculos, como decíamos. Claro. Entonces, sí estimula. Hay niños que se hacen pipí de la risa. Y el dicho es, me hice pipí de la risa, ya, no pude más, fue, me llevé hasta el límite más allá de la risa, ¿no? Pero es tan padre reírse de esa manera, ¿no? Que no puedes parar. Lo que pasa es que como que hemos perdido ese poder, ¿no? Sí. A mí me ha pasado en escena de pronto que, que este... Ah, bueno, cuando alguien dice, se equivocó, hizo algo que dice... Es horrible, porque de pronto sí tienes que, que... No, como... Respirar. Respirar y dices, chin, ya, ya se me fue, pero sí es muy divertido. No, cuando el otro hace una cosa diferente, o te hacen bromas en escena. Ah, también. Ah, bueno, eso es. Sí, les ha pasado en escena. Cómo no, cómo no. Cuando ya hay un control de la escena, ¿verdad? A veces se hacen bromas en escena y el otro lo cacha y bueno. Sí, sobre todo cuando ya tienes como mucho tiempo haciendo una misma obra que ya está muy estudiada, muy trabajada. Y ya el personaje está trabajado y todo. Entonces puedes hacer estas bromas y este... Y es muy simpático. Y de pronto hasta el público... El público lo disfruta. Hasta lo disfruta. Lo contagias. Es que el actor se está viendo como actor, no como, no como personaje, sino como actor. Es muy, muy chistoso. Y la risa es muy contagiosa. Muy contagiosa. Muy, muy contagiosa. Pues mira, cambia, por ejemplo, los ojos, el brillo de los ojos. Sí, claro. O no les ha pasado, qué mala soy. Que de repente va a ir caminando. Arrímate porque no se han enterado que alguien es mala. Y alguien, y alguien, ay, y alguien se cae. Ay, ya sé. Ay, sí, que no te quieres... O la risa nerviosa que estás en un lado y no puedes reírte. Y es cuando más, más te da. Ah, bueno, hay casos en funerales, por ejemplo. A mí en funerales. En los funerales. A mí también. No sé si de... Ay, qué bueno. Que está muy bien. Nerviosa, de nervios. Sí, bueno, pero eso es bueno para el muerto. Claro, que aparte llegan al funeral y felicidades, ¿no? Ay, güey. Hay cuantas veces también pasa. Pero es de nervios que no saben ni qué decirle. No saben qué decir. Claro. Pero sí es. Sí, porque yo creo que a todos nos ha pasado. A mí me dan ni risa. A mí me dan ni risa. Con la muerte no hay que llorar. Hay que llorar. O más bien dicho, no es la palabra muerte, sino ese traslado. Les cuento que me pasó una vez en un funeral. A ver. Se ligó el muerto. No. Se murió. Esperen, no. Es una historia trágica, pero... Pero... Se da risa. Se murió el tío de una amiga, ¿no? Entonces, este... Estaba abierto el este. Es que... ¡La tapa del tabón! Exacto. Estaba abierta la tapa del tabón. ¿Y qué viste? Y llegó la abuelita y la abuelita no quería que estuviera abierto. Entonces, ya llegó mi abuelita. Hay que cerrarlo. Y yo... ¡Oh, shit! A ver. Todas las cosas. Que venía la abuelita ahí al velorio. No se cerraba la mentada. No se tapa. Entonces, no tienen una idea. O sea, el tío traía un medallón aquí. Y te haces una cruz. Y ya, traía la cruz. Acá. Ya hasta se la había despeinado el micrófono. Pero pues tiene un vidrio. Entonces, pues... Yo no le iba a acomodar la cruz. Ah, no. Claro. Para el momento que... Porque tiene como cositas... Te empujaste. Güey, te juro por Dios. Que era un ataque de risa. Pues sí. Claro. De que no lo podíamos cerrar. Yo veía al tío con el crucifijo por acá. Ya despeinado. Nunca se pudo haber imaginado ese risa. Y lo cerramos. Y lo cerramos. Y después, no sé quién lo abrió ahí. Ay, ¿por qué está así tan despeinado? Porque está todo chueco. Oye, pero te metiste al cajón. No. ¿Por qué lo despeinaste? Es que dale arriba del cajón, ¿no? No, sí. Me quedaste tratando de cerrarlo. Arriba del muerto. Ay, mi hija. Arriba del muerto. Oigan, te lo ando de cerrar la puerta. Ya vamos a ir a un pequeño corte, pero yo les quiero decir, hablando un poco al caso de esto de los muertos, que yo conozco una persona tan protagonista, tan protagonista, que si hay velorio, quiere ser el muerto. Ay, ¿no? Pero bueno, nos quedan sociales. Este es Shirely. Arroba Shirely Clothing. Y las de nosotras. En Facebook, de Locas Enamoradas. Y en Twitter. Enamoradas TV. Y ya regresamos con mucha risa el día de hoy. Mucha risa. Y ya regresamos con mucha risa el día de hoy. Deja que la imagen alcance tus oídos. Oigan, ya regresamos con las carcajadas de la justiciera. Y quiero presentarles a nuestra invitada el día de hoy. Alex, a ver, ¿cómo estás Ale? Muy bien, muchas gracias. Muy seria, ¿eh? Sí, un poquito. En lo que nos vamos acostumbrando. Yo creo que... Si quieres te provoco la carcajada. Ándale, podrías... Contagiarla, ¿no? Claro, claro. Que eso es justo lo que hace la alegría. Como contagiarla es mucho más natural que a lo mejor nada más soltarla como de... Por soltarla. Por soltarla, ¿no? O por forzar. Claro, claro. Eso es lo que... Un poco nerviosa, la verdad, les he de confesar. Ay, no. Ahorita te relajas aquí con nosotras. ¿Viste algún muerto? No. Estaba contando que estaba nerviosa porque vio un muerto. Digo, ¿tú también viste al mismo? No, porque despeinó al muerto. Ella lo... Eso fue lo que dijo. Yo me imagino que pasaron otras cosas. Claro, cuando estaba vivo quería conmigo. Oye, Ale, bueno, empezamos desde el principio. Ok. Este, ¿tú eres terapeuta? Sí, soy coach. Ajá. Coach transformacional. Es como una área del coaching que te ayuda como a responder o a obtener resultados en tu vida. Ok. En cualquier área de estas. Es un periodo de 100 días y es como a fuego, ¿no? Todo el tiempo estás... Nosotros lo llamamos en urgencia. En urgencia. En urgencia. Ok. Con la manera. Y soy médico de la risa, en risa terapia, desde hace 8 años. Ok. Yo voy a hospitales, vamos a centro médico siglo XXI en cancerología todos los sábados. Ahí está la constelación que estoy. Entonces vamos con los adultos y empezamos a trabajar toda esta técnica del clave. Down, toda esta técnica de la alegría. Y nos hemos dado cuenta a lo largo de los años en este hospital que la gente recibe mucho mejor sus quimios estando alegre. Ok. Como en un sentido de ánimo mucho más tranquilo que el decir, tengo cáncer, ¿no? O sea, como si tienes cáncer pero no por estar de mal humor o de buen humor se te va a quitar el cáncer, ¿no? Claro. Lo que pasa es que como que las telarañas de la cabeza en un momento se vuelan y esas ideas que retornan con respecto a lo del cárcel se van y adoptan eso. Sí, la toman de una manera más relajada. Sí. Además el cuerpo está recibiendo mejor la quimio. La quimio es súper fuerte, ¿no? Aquí te tira el cabello y todo eso. Pero se ha demostrado que si tú tienes un estado de ánimo mejor, muy probablemente puedes detener todos estos síntomas, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, sí. De hecho, ya en Centro Médico Siglo XXI ya nos reciben con los brazos abiertos porque se han notado. O sea, por ejemplo, antes al área de quimio nosotros no entrábamos. Ok. Y todo el equipo ha estado trabajando tanto que ahora es como, pasen por favor. O sea, nos surge que pasen porque se han notado resultados diferentes. Claro, celularmente seguramente hay algún cambio, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Obviamente, claro. Sí, tu cuerpo recibe mejor. Y eso es como yo lo llevo a lo que es lo empresarial, ¿no? Que es como todo el coaching de la alegría, donde tú puedes, en tu trabajo estás estresado porque tienes mil y un problemas, porque el jefe, a lo mejor tienes un jefe horrible, ¿no? Que no es jefe. Generalmente, ¿verdad? Son horribles y pesados. Exacto. Entonces, hay algunos de la onda, algunos no, pero con todo esto del coaching que yo doy, es como, ¿qué vas a hacer con lo que tienes hoy? Claro. ¿No? O sea, lo puedes tomar de la manera más simple y decir, es, o sea, no te puedes mover de ahí. Es lo que tienes. Ah, no tengo dinero para pagar mi tarjeta. Exacto. Hay otra forma. Claro. A ver, ¿te puedes contar chistes a ti misma? Claro. No, ya sé, ya sé. No, pero te cuento. Hablen ya para cobrar del banco. Ay, perdón. Disculpe usted. No. No me digas. Bueno, hasta vas a contagiar al del teléfono y ya. Pues fíjate, agradece ese día. Es difícil porque los que atienden, los que llaman por teléfono. Ese es un trabajo, pobrecita. La verdad, son personas como que están buscadas en una forma especial, donde no sienten. Tienen que ser frías. Ni padecen. No. Será que lo hacen porque tienen que comer. Muchos sí. Los más odiados. Hay un porcentaje grande. Ni justicia. Que no sé. Yo los odio. No, de hecho tienes que tener hasta un perfil, te cuento. O sea, no puede ser como tú ir así de, ay, oye, ¿quién trajo esto? Oye, ¿y a ellos por qué no vas y les das una buena atención? Ay, sí. Para que por lo menos no se hagan viendo. ¿Sabes a quién habría que hacérselo? A las empresas. A los que. Que mandan a esta gente porque ellos son los que los buscan. Le hacen un perfil psicológico. Sí, mucho más cuadrado. Y si no cuadran ese perfil. Patitas, Pat, que te quiero porque ya no te has aquí. Pero si da ese perfil. Es lo mismo que los que ponen las arañas en los coches. Ahí está bien. Es lo mismo. Pero es un trabajo, mi justicia. ¿Qué puede hacer? Que lo pueden hacer en buen plan. Claro. Con una empatía. Sí, yo hace dos días. Pero le doy una punta. La risa le habría que ver acá y me digan, ay, te acabo de poner la araña. ¿Qué es eso? Si le hago araña pero con mi mano. Algo que tuve dos minutos, retraso, fui a pagar el boleto. Y cuando pago el boleto, llego a mi camioneta y ¿por qué no? Ya me había puesto la araña. En lo que tú ibas y pagabas, no. Oye, pero eso es lo que, ¿cómo se le hace ahí? Porque, o sea. No, está cañón. Porque aparte todavía me vio y me dijo, no, tienes retraso de dos minutos. Pum. Y yo. Retraso. Y yo me lo he caído. A ver, a ver, ¿y si me dolía el callo? ¿Y si no puedo caminar bien? ¿Y si me trajo el callo? ¿Dos minutos en ir y venir? Claro. ¿Diste, Mariana? A eso me refiero, a esa empatía, porque no estábamos hablando de diez minutos. Claro. Sí, no. Estamos hablando de dos. Pero ya traías tu ticket. Sí, traía mi ticket. Pero pues es lo que te dicen, ¿no? Es que aquí dice dos minutos. Y entonces, de verdad te lo juro que yo estaba como de. O sea, tienes que ir al parquímetro y córrele al coche. Y córrele. Tienes cero tolerancia según lo que dice el reglamento. Entonces, ¿cómo le haces para pagar? Porque a veces los parquímetros están de los dos en el esquí, ¿no? Entonces, si es por todo. Porque ellos se llevan porcentaje. Seguramente sí. Claro. Entonces, ahí sí que se acaba la empatía. Oiga, pero ya, enfoquémonos a la risa. Pero, por ejemplo, es como, ¿cómo tomas eso? Te lo juro que yo. ¿Y cómo lo tomaste? Yo abrí mi cartera y dije, tengo el dinero. Sí. A lo mejor no iba designado para esto. Pero bueno, está bien. Fui, pagué, solté. Y entonces, hablo por teléfono y le digo a un amigo, porque yo leo a la parte de atrás y dice, tú puedes hacer tu queja en un juzgado, ¿no? No recuerdo cuál. Entonces, le hablo y le dije, oye, justo mi amigo trabaja ahí. Le dije, oye, me acaba de pasar esto. No te preocupes. Lo vas a resolver porque te voy a dar el formato para que lo puedas dar y te puedan devolver tu dinero porque es válido que te lo devuelvan, ¿no? Por el tiempo. Claro, claro. Entonces, yo dije, ok, lo que sigue. Yo me fui a la junta a terminar lo que teníamos que terminar de la fundación y fue como, ya, no tengo como el pesar, como el te odio, como el de, sí, maldito. O estar deseándole más. Claro, ¿no? Porque además provocas más cosas todavía, ¿no? Sí, sí, como cuando te levantas y te pegas en el pie, el dedo en la pata de la cama. Exacto, ¿qué pasa? Te levantas así y es como, maldita sea, la vida es horrible. Ya desperté con mala suerte. Sí, ¿no? Así, ya no me veo guapa, el estrés, ya son las nueve, ¿no? Y terminas todo tu día como una bola de nieve. De un infierno. Exacto. Entonces, yo lo que les enseño en la ascensión es, bueno, ok, ya te pegaste en el pie, ¿qué vas a hacer ahora? Puso, báte a mi reina y ponte a reír. Exacto, búsqueda otra alternativa y decir, claro, hay un cuento que se llama, este, se me fue el nombre ahorita del cuento, pero en este cuento es una niña que es huérfana. Ok. Y todo lo ve, o sea, en vez de verlo malo, lo ve bueno. Por ejemplo, ella dice, ay, soy huérfana. Bueno, no tengo mamá y papá, pero tengo muchos amigos, ¿no? Y dices, híjole, de esa parte tan fuerte decir, no hay papá y mamá. Ella puede decir, claro, tengo un chorro de amigos con los cuales me puedo divertir, ¿no? O por ejemplo, dice, ay, tengo mi zapato roto. Qué bueno para que se le salga el olor. Claro, para que se orille, así ya no me pueda bañar, ¿no? O sea, ya a lo mejor no le gusta bañarse y dice, ya no me baño porque ya mis zapatos huelen bien. Como yo, no tengo agua, hoy no amanecí sin agua, no, o sea, ¿qué pasa? Con razón. Sí, dice, bueno, no. Con razón, estaba tan pendiente de la flor. Se huele rico. Yo no puedo bañar y entonces empecé a hacer coraje, ¿no? Claro. Pero dije, no, un momentito, porque me lo voy a llevar al programa. Y ellas no tienen la culpa de lo que a mí me esté pasando. Entonces, como quien dice, a perfumazos y a jicarazos, así es. Un vaquero rápido. Pero con la sonrisa que sabiendo que cuando llegue al rato, este, las cosas van a cambiar. ¿O no? Sí, mi justiciara, me queda clarísimo. Y llegó muy, muy risueña la justiciara hoy. Te bañas, ¿eh? Por favor. Muy baño la francesa. Claro. Por favor. Te bañas llegando a tu casa. Por favor. Mira, uno dice cosas y la pistola se da vuelta y dispara. Ay, claro, con quien uno dice. ¿Qué voy a hacer con él? A ver, dime, ¿qué terapia les puedes aplicar a este par? Raro, ¿no? Oye, ale, pero una pregunta. ¡Es el muerto! ¡Es el muerto! ¡Es el muerto! Es el muerto de saber que quiere buscar algo diferente. O sea, el tema de una enfermedad o de una muerte o de una pérdida, obviamente es doloroso. No es quitarte el dolor. No es decir, no vas a sentir nada, él no te importa, sino, ¿cómo lo vas a tomar? ¿Lo vas a honrar en vida? ¿O realmente vas a estar dispuesto a tener tu proceso, como lo dije Jorge Bucay? Y dice, tú tienes un proceso siempre, ¿no? Y entonces, respirar, estar tranquilo, pero no golpeándote la espalda, ¿sabes? Claro, no. Ya se fue, o llorando en todos los rincones, ¿no? Como dicen, date 10 minutos, date una semana, voy a llorarle. ¿Por qué? Porque me extraño. Oye, eso es como quien se enoja con el novio y que ya no más, ¿verdad? O con el marido. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? En lugar de dar el cambio y decir, bueno, ya viví una etapa hermosa, linda, yo creo que ha llegado el momento del cambio. Entonces, no sufrirlo, sino pensar en todos los momentos agradables. Ay, mi justicia. Sacar siempre lo bueno. Y es una práctica constante. No te quiero decir que ya en la primera sesión ya va a ser como, ah, claro, por supuesto. Y te iba a decir, ¿y qué pasa? ¿Te has tomado con gente que dice, no me interesa, no quiero saber nada de ustedes? No quiero nada. Sí, hay gente que nos cierra la puerta. Por ejemplo, en el hospital nos cierran la puerta. O nos avisan los mismos médicos o enfermeras. Nos dicen, este no pasen. Y hay veces que, por ejemplo, dicen, no pasen y de repente se asoman, ¿no? Y ya van y te buscan y te dicen, hola, ¿no? Como los niños, ¿no? Sí. Cuando son chiquitos. Y entonces hay veces que pasamos y hay veces que se respeta siempre ese espacio. Siempre es en un respeto. ¿Y si has tenido gente que no hay manera de entrarle? Sí, hay gente muy dura. Por ejemplo, no sé, hay gente que, por ejemplo, si te planta y dice, no. Y no, y es no. Ay, oiga, que la quesadilla de mocos, ¿no? Dije que no. Y entonces nosotros en el curso. Porque los mocos no me gustan. Exacto. Lo salado no es lo de él. Oye, ahorita nos hablas de la quesadilla de mocos. Pero vamos a un corte. Como que a mí tampoco me gustaría que me hablaran mucho del tema, pero bueno. Bueno, pero dale el cambio. Imagínate los mocos en la quesadilla. Estudiendo. No, mi cotidiano. En las redes sociales, por favor. En Facebook de Locas Enamoradas. Por favor, mándenos un Twitter, arrobaenamoradastv y cuéntanos así momentos o eventos en los que se han reído así de que hasta la panza les ha dolido. Y tus redes sociales, Gaby. Es Twitter, Ale Sabor. Y en Facebook, Ale Sabor. Dije, Gaby, qué horror. Estoy pensando en Gaby Shirelli, un saludo. Este, perdón, Ale. Para Gaby. A tus redes sociales, es Ale Sabor en Twitter y en Facebook. Ya estamos. Este, ya regresamos, no tardamos nada, nadita. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, 190 Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Este, pues ya regresamos aquí con más de Ale Saavedra y la risoterapia. Y nos estás explicando precisamente la... Que sabía. Que sabía. Que sabía. Que sabía de mocos. El approach. Ajá. El approach. Entonces, les comentaba que entramos al hospital, siempre se pide entrar a un cuarto, o sea, se pide permiso. Y una vez que entras, tratas de sacarlo de su órbita. Perdón, que te interrumpa. Por lo general es, este, enfermos terminales. No, por ejemplo, en el hospital que estamos nosotros es solamente cáncer. Ok. Pero, por ejemplo, hay constelaciones que se llaman que van a niños. Ah, eso está padre. Está lindísimo, porque aparte a ti te hacen más reír que tú. Claro. Pero también el adulto, ¿sabes? El adulto mayor es muy chistoso. Much chistoso. O sea, te cuenta que hay historias que dices, ¿es en serio? Ya estás tú sentada ahí en el... Ya te cambiaron la... Escuchándolo, ¿no? Sí, señor, un poco. Ajá, o sea, como es dependiendo de... Puede ser adultos mayores, yo me acuerdo que el más impactante fue cuando fui al hospital de Takubaya, que son niños quemados, pero que les encanta jugar, ¿no? Ah, claro. Es muy pesado ese, porque, o sea, tú brincas, corres, pero aparte requieres cuidarlos, ¿no? Sí, claro. Entonces, de repente que el niño te diga, ay, este, me quemé, ¿no? Y tú así, sí, está bien, ¿no? Ay, pero me quemé porque mi mamá me lanzó la cubeta de agua caliente. Y yo así... ¡Guau! O sea, dices... Ahí sí se me acaba la risa a mí. Claro, y nosotros es como, ok, bueno, pues vamos a seguirle, sí. Y ellos pierden el sentido y siguen jugando. ¡Qué fuerte! O sea, surge ese niño interior mucho más fuerte que el suceso que los llevó ahí. ¡Qué fuerte! Y es un hospital que es súper fuerte, o sea, siempre son accidentes. Ahora, ¿dónde vas? Perdón, chicas, ¿está todo el tiempo la gente hospitalizada o son de los que son ambulatorios, que entran, ponen la... Hay de todo. Por ejemplo, en el de oncología, que lo conozco perfectamente, hay gente que está con quimios de dos meses. Y luego hay gente que no, que solamente está de, va por su quimio o va a su operación. Eso es en calcerología. Aquí en siglo XXI. Ok, pero regresemos un poquito porque nos... Nos desviamos. Bueno, te desvié un mucho. ¡Tantas preguntas! Este, me decías, entonces es como, bueno, explicabas esto de las, este, quesadillas, por ejemplo. De moco, completalas. Ajá. ¡Ah! Y no falta el de, buenas noches, ¿no? Y no falta el de, buenas noches, sí, es que buenas noches y ya llegué, ¿no? Y ja, 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 ¿no? O sea, está como, claro, los sacas de su zona de conforto o de todo lo que vienen pensando para darse una oportunidad de saber que la vida brilla porque el sol sigue saliendo todos los días, ¿no? La margarita se ve hermosa porque tú tienes los ojos hermosos, ¿no? Entonces, esa posibilidad que le das al otro ser humano de saber que ahí van a estar los problemas. O sea, te prometo que van a seguir, ¿no? Hasta que no lo tomes. Eso habría que hacerlo por todas las calles de México. Claro, sí. Por todas las calles de México porque hay gente, la gente que no está hospitalizada, está hospitalizada de otra manera, ¿no? O sea, entonces ofrecerles esa oportunidad y que vámonos para adelante, sonríe, digo, habría que hacerlo. Bueno, que tal ahorita un señor se me cerró y ya nos está echando bronca, ¿no? Hay mucha falta de... Es yo creo que el estrés que traen y no saben con qué sacarlo. Sí, además de comprensión. La gente, sí. Cada vez hay más deshumanización de las personas. Todos definitivamente necesitamos una terapia de risoterapia. Exacto. Buscas como la manera de aprender a trabajar desde otro lado, ¿no? ¿Y cómo empieza este tema de la risoterapia? Porque ves que hay una película muy buena. Pachada. Pachada, claro. ¿No es de ahí un poco que se desprende o se da como más el boom de la risoterapia? Sí, es como quien lo da público, ¿no? Pero, por ejemplo, en México llegó por medio de una ONG que se llama risoterapia.org y ella, él, el fundador, que es Andrés Aguilar, empieza a trabajar en Ringing Brothers. ¿Y llega hace cuánto? 14 años. 14 años. 14 o 16 años. Ok, ya tiene un rato. Sí, ya tiene muchísimo tiempo. Ajá. Entonces, lo que hacen es empezar a darse cuenta porque él fue en Estados Unidos a promocionar Ringing Brothers a un hospital y resulta ser que en este hospital entra y de repente pues iba como vestido payaso normal, como muy, este, ostentoso, ¿no? Muy pintado. Muy pintado, muy caracterizado. Claro, muy maquillado. Exacto, exacto, y una niña empezó como a hacerle gestos, hablar con ella, como, y la mamá lloraba en llanto, o sea, y él dijo, híjole, ¿no? ¿Qué hago aquí? Ajá. ¿No? Como, me voy, me regreso, me voy, me regreso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Yo dije, chinche, o sea, como que él pensaba que ya la había regado por estar ahí. Ajá. Y entonces, a bien, la niña le dice, es un, la mamá grita, es un milagro, ¿no? Llorando. Y la niña le dice, no, mamá, no es un milagro, es un payaso. Ah, ay, no. Entonces, él se da cuenta de esta necesidad que había, porque la niña tenía meses sin poder hablar. Ah, el payaso ya habla agua. Exactamente. Qué lindo. Entonces, es lo que le impulsa a Andrés Aguilar a hacer risaterapias. Y de ahí, pues, muchos de nosotros nos vamos en esa misma línea de risaterapia, ¿no? Como aprender, pero es mucha práctica. Y hay, 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 hay una escuela, o hay un grupo, o hay talleres, o cómo es esto. Tomas un curso, es en risaterapia.org, ahí pueden encontrar todos y cada uno de la información. Ok. Y tomas un taller de ciertas horas, ¿para qué? Para que aprendas, porque, por ejemplo, te decía yo, vas y te impacta a lo mejor un niño con hidrocefalia. Sí, es que no. Claro. O qué haces, por ejemplo, tienes que estar capacitado, porque cuando me contestó el mío, el niño, sí, mi mamá me aventó el agua. Híjole, en ese momento sentiste tú. Pues, claro, yo decía, a ver, pásame a tu mamá, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Y yo me pongo a llorar? Claro, claro. Hay gente que de repente les impacta, ¿no? El control de la emoción. Claro, por supuesto. Y saber qué hacer en esos casos, ¿no? No necesitas ser el más chistoso para entrar a risaterapia, ¿no? Oye, Ale, pero también, perdón, te voy a preguntar, ¿funciona más la risaterapia cuando son en grupos, o sea, en grupos, ¿no? Porque es más fácil contagiar. Sí. ¿Funciona más cuando son grupales? Para un empresarial o para gente que a lo mejor no está en un estado anémico, sí, es mucho más en grupo porque te desinhibes. Y te vas contagiando. Te permites contagiar del otro y entonces vas haciendo como un contagio de alegría. En la gente internada es más difícil eso, trabajar en un grupo. Sí, porque, por ejemplo, no los mueves. Oye, ¿por qué no nos das a ti un poco? Las locas enamoradas vamos a hacer risoterapistas. ¡Sí, vamos! ¡Ahora, vamos! Mira, alguien me quiere reír. Mira, por ejemplo, en risaterapia se hace mucho la investigación del huesito de la risa. ¿Cómo está tu huesito de la risa? ¿Y cuál es el huesito de la risa? No lo tenemos. No lo tenemos. Vamos a ver qué tan bueno está. Alza tu mano, tu mano derecha, ponla atrás de tu cabeza, ¿ok? Este, ahora, vamos a ver qué tan conectadas están ustedes en el programa. A ver. ¿Ok? Entonces, ¿estás lista, Mariana? Ajá. Por favor, nada más que... Creo que está un poco más salida, ¿no? Pero... Este, yo... Qué bueno que no tengo... A ver, va. ¡Qué bueno! Yo, yo sí me bañé, ¿eh? ¿Eh? Dice cómo abrió la onda para no afectarte el olor. ¿Te das cuenta? Claro, claro. Para que veas que yo pienso la cosa. Ella no, pero yo sí pienso la cosa. A ver qué va a ver. Vamos a ver su conexión. ¿Lista? Está bien. Está muy fresca. Esta mujer es muy fresca. Su huesito de la risa está muy fresca. Vamos a ver con Verón. ¿Qué tal está? Esa es la de la otra. Alia sigue riendo. Sí, ya sigue riendo la cosquilla. Oye, ¿ya puedo bajar el brazo? Sí, sí. ¡Ah! La está bien conectada. Entonces, vamos a ver, a ver. Ya me estoy riendo. Nada más... Entonces, ¿estás lista? Pero ponte así. ¿No? ¿Cómo? ¿Un poco seria? No, no, no. Así. Yo hacia abajo. Voy hacia abdominales. Sí, no, seria. Ok, ok. Entonces, vamos a revisar tu huesito de la risa. Me tengo nerviosa. Ok. ¿Te gustaría con anestesia o sin anestesia? No, aguanto. Soy machina, machina. Te digo, te digo, tiene un alto, un hombro al alto. No, 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 no. ¡Ay! ¡No! ¡No! Sí, sí, sí. ¡Ya la ha conseguido! Muy bien puesto. Muy bien puesto. Es que todavía ni me toca. No me des excusas, Alejandra. Oigan, yo ya no puedo. ¡No! No, va a la justicia. ¡Ah! ¡No! ¡Este no! ¡Este no puede! ¡Este no puede! ¡Hable con este! ¡Hable con este! ¡Hable! ¡Hable con este! ¡Hable con este! ¿Ya me di cuenta? Yo me voy a hacer preguntas de mi callaje. Ahora, yo te voy a decir cómo voy a... A ver, usted calle... Flojite y cooperando, por favor. ¡Ah, de eso sé mucho! Pues a ver. Entonces, ¿lista? Sí. Y el... ¡Ah! ¡Es este! ¡Es este! Pero mira, vamos a hacerle... ¡Cómo no! Es otra carcajada. ¡Ah! Es su carcajada número cuatro. Levanta las diez. Levanta las diez. Bien levantada. ¡Ok! ¡Ya salió la risa de Mariana! ¡No prometo! ¡Qué escondidita la tenía! Arriba las manos Serio Serio, serio, 100% Serio, serio, ok No te rías Me gusta ser allá, por favor No pestañes No pestañes Se te cae la pestaña, te la cacho Aguas A ella le gusta, ella tiene un sonido Se le va el like Y vas notando el dolor en la cara Yo me quedo dormida Ahora ya está en tu miedo Vamos a usar otro ¿Estás lista, Ale? Ok, seria, por favor En esta zona ¿Qué tal? ¿Qué puede hacer con los homens también? Mi hijo me hace cosquillas, mi hijo grande Me dice, mamá, el ojero Y tú no Y yo del niño Fíjate Fíjate Voy a ir con ustedes a estudiar eso Para ver si lo puedo llevar con los hombres El ojero A ver, alza, alza, alza ¿Qué tal? A lo mejor si funciona Si sí, ese es otro tema Oigan, a mí ya se me ocurre Pero también es de cosquillitas ¿También? ¿Lo lograrás? Es de cosquillitas 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 Ya costeña ella Muy costeña Ya se me, aquí ya se me chorre No les pasa que se ríen tanto Que les duele aquí No, a mí la panza A mí me duele aquí A mí me duele el punto G Cuando me duele Ay, mi injusticia Pues bueno Cada día No hay rica para ejercitar Entonces ese es el huesito ¿Cómo no? Yo no estoy mostrando El punto G Y la carcajada Sale de aquí Ay, qué barbaridad Ay, no saben ustedes Nos podemos comunicar a Te voy a mi celular Es 5514464800 Y ahí les puedo dar información Si quieren coaching empresarial Con alegría O si quieres pertenecer a risaterapia Ok Que es parte de la función Que nosotros hacemos Y este Y por ejemplo Si llega una Una institución Tal hospital Necesito urgentemente Tal, tal Ahí se comunican contigo Ahí se pueden comunicar Conmigo Y yo hago el contacto Para con risaterapiarme En los grupos O igual Si alguna de nosotras O alguna persona Del público Quiere pertenecer Al grupo de risoterapia ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se les dice? Terapeutas No, médicos de la risa Médicos de la risa Así somos Si alguien quiere ser Médico de la risa Igual Igual se comunica contigo Y yo le paso ya el puente Para que ellos puedan Formar parte de este grupo Que es una locura Pero es maravilloso La verdad ¿Y cuántas gente hay? Híjole Este año tenemos La lluvia de estrellas En noviembre Y están aproximadamente Esperando 500 Médicos de la risa En toda la república ¿Y qué es esto De lluvia de estrellas? Es como nuestra convención anual Ok Entonces nos vemos Y desde Chihuahua Vienes para acá Y te vemos Y te abrazamos Y si eres de Veracruz O si eres de alguna otra parte De la república Es el momento perfecto Y si se disfrazan Sí, claro Andamos Todos los que te caracterizan El disfraz es Por favor Muy justiciera En Estados Unidos Como que le hace falta Más terapia de risa A la justiciera Así que Te la vamos a encargar Un ratito Oye En Estados Unidos En los hospitales de niñitos Sí se disfrazan Se disfrazan de superhéroes Y luego llegan Hasta los que limpian los vidrios Y se me hace padre Y es una manera De que ellos dejen de pensar Que están en los hospitales Los hubiéramos caído Para que tengan mejor Sí, me hubieras dicho Naricitas ¿Sabes qué? Ayer busqué De hecho ayer busqué Y no encontré en mi casa Porque según yo tenía De algunas obras O cosas ahí Y no encontré Yo tengo mil de millones Tengo de otros países Qué padre Oye dime Este congreso ¿Es cuándo? El fin de semana de noviembre No tengo la fecha El fin de semana de noviembre ¿Qué es el puente? ¿Vienen todos? Vienen todos De hecho este año Los van a abrir O sea van a abrir A todo el público Va a ser en Guastepec Morelos Eso te iba a preguntar ¿Puede entrar quién sea? Ahorita en este sí Vamos a promoverlo Para que todo México Se vaya para allá Todo México Sí porque es el puente Del 20 de noviembre ¿Y qué hacen? En la convención Actividades Por ejemplo Nosotros estamos muy definidos Por el taller de clown Ok ¿No? Entonces aprendes un poco de clown Yoga de la risa Magia Yoga de la risa Claro Es muy buena ¿Cómo es Salo? ¿Cómo es Salo? ¿Tú así tan risa o cómo? No Haz de cuenta que te enseñan A sacar tu alegría Por medio de De las posturas O sea Como en la escuela ¿No? 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 ¡Ja, ja, ja! Pero tienen otras actividades Tienen más de sensibilización Hay diferentes tipos de talleres Hay malabares ¡Ay, qué padre! Entonces es todo un grupo de gente En el cual te vas como enriqueciendo Justamente para eso Para tú poder estar como bien Ahora, ¿tú sientes, Ali? Que a través del tiempo que llevas En esta En este trabajo Se ha ido agrandando La cantidad de gente Con O sea Que se ha unido Que se ha unido A través de estos años Que se ha ido agrandando Esa cantidad de gente A cuando tú empezaste Sí, muchísimo Muchísimo, muchísimo De hecho Gente que antes estaba en hospital Que en algún momento Le tocamos la puerta Hoy ya lo hace Ah, ok Como pacientes Claro O que nos dicen Es que yo los conocí En tal hospital Y nosotros así de Pero vayan a todos los hospitales Quisiéramos Pero hay todo un trámite burocrático No, no es tan fácil Te digo A nosotros, por ejemplo En centro médico De repente era como Así, ¿no? O sea, ya tienen la entrada, ¿no? Y nosotros, pues La alegría a todos lados Pero pues sí escuchábamos, ¿no? Como no éramos tan bien recibidos O de repente no faltaba La enfermera que nos veía Y nos hacía caras, ¿no? Y nosotros así como Bueno, ya lo que sí La gente que no es capaz O sea Sí, o a lo mejor Que no está como contagiada Que no tiene esa parte, ¿no? Y que de alguna manera La rechazan Qué lástima, ¿no? Si eres enfermera No puedes tener mala actitud De ninguna manera Porque imagínate Pobre paciente Las hay, ¿no? Ah, no, bueno Las hay Súper las hay Pues primero empezar Con la risoterapia Para las enfermeras A la hora que entran A las siete Oye, pero no está todo el mundo Dígame que eso no sería nada mal Que en el Por ejemplo En la carrera de enfermería O en la carrera de Sí, tu vida de diatría Exactamente O carreras como Que tengan que ver Con la salud Exactamente Este, pues dar un Por lo menos un taller Un curso o algo De risoterapia Sí, que puedan manejarlo Porque muchas veces Les invade tanto Su vida personal Que no lo dejan Como decía la justicia Como decía yo Que antes no me podía yo Venir con todo ese bagaje De problemas Porque no tengo por qué Compartirlo con mis compañeras Que vienen Todo el tiempo Y toda la vida Vas a tener problemas El problema es el que Te permite crecer Claro De una situación difícil Es lo que permite crecer Al ser humano Cuando tú lo observas así Que es en las sesiones Que yo doy como Con práctica No solamente la teoría Sino que lo vean en su vida Es cuando dicen Ah, claro Claro O sea Oye Ale ¿Y cuánto dura más o menos Un curso? Empiezas como tallereando O es ya como un curso Es como todo un taller Ajá Cuando lo doy empresarial Son toda una jornada De un año O de seis meses Dependiendo de lo que quiera La empresa Wow ¿Qué resultados Quieran ver en su gente? Ok ¿Me explico? Si por ejemplo Quieren resultados en las ventas O quieren resultados en la atención Al servicio al cliente O quieren atención En sus mismas vidas Porque sabes que Si la gente está bien Su trabajo se ve reflejado Claro Y para entrenar A un médico de la risa Por ejemplo Si yo quiero ser médico ¿Cuánto tiempo más o menos? Son cuatro fines de semana Ajá O dos fines de semana Y son seis horas en el día Ok O sea no es mucho tiempo Es como dedicarte un tiempo para ti ¿Y te dan alguna acreditación? ¿Algún certificado? Sí, te dan tu diploma O sea Por ejemplo Quien lo hace El facilitador está capacitado Ok Por medio de esa terapia Hace muchos cursos Talleres Para que te puedan sensibilizar A que llegues a una constelación ¿Es totalmente altruista O reciben algún sueldo? Yo no recibo sueldo Ajá Creo que los facilitadores Si reciben un sueldo No estoy clara en eso ¿Qué son? Perdón Los facilitadores ¿Quién te dan el curso? Ah ok Ok Los maestros Pero se refiere a Mariana Yo creo que cuando van a hospitales Y eso Van No hay ninguna fundación Ninguna Pues digo Finalmente Porque estás dando Yo sé Que mucha gente Este Da el tiempo Y esa es su manera de ser ¿No? De De ser de cierta manera Colaborar con la sociedad y tal Pero finalmente También es mucho tiempo El que se invierte Sí Hoy por hoy Lo que haces es que Te llevas más De lo que tú das Ok Pero me refiero No hay ninguna fundación Que los apoye No Por ejemplo Ni en gastos Ni en gastos Nada Obviamente organizaciones Urbanes Gubernamentales No Es probable que encuentren Las particulares Pero no las gubernamentales No Claro Es que la gente No quieren que la gente se cure No quieren que se ría Pues es que Bueno nos reímos Luego de repente En las noticias Ah no Sobre todo cuando los ves dormidos En las ¿Cómo se llama? Cámara de En las curules A las curules Sí Claro Sí Súper simpático Trabajando por nosotros Sí Sí Claro Oye Este Entonces no hay ninguna fundación Que los No Por ejemplo En Europa Sí hay los payaméricos O los payaclón Que se les paga Ok No es como un oficio Ay fíjate Es que realmente Pero aquí en México no Sí Porque es una Es que sabes que También nos da mucho gusto hacerlo O sea los sábados Es como Vas y pones tu bata Y le pones colores Y le pones tus signos Yo por ejemplo Uso un montón de botones De cada una de las constelaciones Que tengo juntas Desde hace ocho años ¿Qué es esto de las constelaciones? Es risaterapia Has dado cuenta que Cada una de las Nosotros somos galaxias Es por medio del universo Y cada constelación Es un grupo Que va a un hospital En particular Ok ¿Y se conocen todos? Por médico de la risa O sea si eres activo Hace cuenta que te dicen Oye ¿Dónde está La doctora Pandita? ¿No? O Puchungo ¿Y tú eres la doctora qué? Yo soy Alzheimer Ay La gente que se acerca siempre Ay yo sería la doctora Corazón Ah Wow Yo también sería la doctora Punto G Punto G Punto G Sí Punto G Y todo lo realizado Lo relacionado con el sexo Entonces tú Tú te bautizas De alguna manera ¿Yo qué sería? ¿La doctora? La doctora me quejo Ay Sí me quejo todo el día Bueno No sé todo el día Pero muchas veces Si te quejas En lugar de dar gracias Necesito La fashion doctor A ver una carcajada Oye Pero qué padre Elaborasen La felicidades Sí Qué padre Y entonces todos se conocen O sea no hay No hay gente Que tenga que ver Con risoterapia Que no sepas Por ejemplo tú O que esté dentro De su círculo Sí Cierto Como todos se conocen De alguna manera O sea y los médicos Por ejemplo No tienen Médicos eh Doctores Esto No tienen esos cursos Mi justicia ¿Será que es lo que? Pregunto Pregunto Porque no A lo mejor ¿Ves cómo se lo ve A la gente Que está cerca ¿Por qué? Porque al médico Le funcionaría Me justicia La acabo de decir Que estaría buenísima Es la doctora Con memoria de teflón Soy yo Perdón Soy yo Lo acabo de decir En este momento Es que la justicia Siempre anda pensando En el punto que Entonces Bueno Es que es importante No Pero me queda clarísimo Eso sí Muy importante O sea pero nos vienes a hablar también De una fundación A la que perteneces Sí Este Mujer Flor de vida Flor de vida A ver te voy a tomar Un momento Ahora platícanos Acerca de esta fundación Bueno yo soy directora De la fundación Ajá Hace seis años Estamos ya trabajando Yo llevo cinco años Como voluntaria Y esta fundación Gracias Tiene el objetivo De apoyar a mujeres En estado vulnerable A partir de talleres productivos Ok ¿Qué queremos? Que ellas tengan la posibilidad De poder tener un mejor futuro Para sus hijos Y para ellas Y para todos Sus dependientes económicos Porque muchas veces De ellas son como Pues a lo mejor El abuelo O gente como De familias ¿No? Porque viven en lugares Donde viven diez Sí Claro Entonces Muy así Ella pudiendo Tener esa fuerza Teniendo ese taller productivo Pueda cuidar al niño De una mejor manera Para que el niño Este bien Y pueda llegar A un lugar mejor ¿No? Claro Ahorita estamos haciendo Un programa de útiles escolares Y mis niños me entregaron Sus boletas Y son nueve ocho Ah Qué bonito Sí Son súper inteligentes Muy bien Estoy viendo que tienen varios servicios Tienen su comedor Ludoteca Entrega de despensas Paseos para niños Y convivencias familia Por ejemplo Quizania o Granjas de las Américas Los llevamos Para ellos es como Wow No hay posibilidad Obviamente no nos cuesta la entrada ¿No? Para ellos es como Sí, las patrocina Sí Hay quien nos dona Felicidades de esas empresas Sí Porque debería de haber más todavía Muchas más Sí, la verdad es que Siempre nos buscan Para poder llegar Ese donativo a los niños Increíble Una manera de que ellos Se den cuenta de algo más ¿No? Ven a la vaca de Alpura Y decían ¡Es una vaca! Y yo sí Hasta yo quedaba ¡Órale! ¡Da leche! ¡Ve! Oye, que hablando de empresas Voy a hacer rapidísimo Un comentario Que gracias a CTP Nos donó pizzas Y les llevamos a las niñas De la correccional Y la verdad nos ayuda mucho Nos dona muchísimas pizzas A CTP Sí, a varias fundaciones Sí, gracias Por eso digo Que haya más empresas así Que ayuden Y que lleguen a fundaciones Este Que realmente lo necesitan Y entonces Tú eres la directora ¿Y fundadora? Cofundadora Cofundadora Entra después de un año Que estaba ya la fundación ¿Cómo te puede ayudar La gente que nos está viendo? Pues mira Por ejemplo Ahorita tenemos la venta de donas Ok De hecho ahí traigo en el coche Ah, ya Ahorita nos No teníamos No teníamos un altojito por ahí ¿No? Son Krispy Kreme Que nos ayuda a recaudar fondos Ok Tenemos por ejemplo Pueden dejar donativos A la cuenta de fundación A la cuenta de Banamex O puede ser por medio De un recurrente ¿No? Que son 100 pesos al mes Durante un plazo mínimo De un año Que es un poco como apadrinar Sí, como gánitos de arroz Lo manejan algunos Hay que poner en las redes sociales Hay que poner el donativo Y aquí ponemos todo Exacto Y recibimos todo tipo de donativo ¿No? Despensa Básica Que es arroz Frijol A lo mejor jabón Toallas sanitarias Cosas para las mamás También Chambús Luego también Desodorantes Ropa igual Desodorantes En recepción de calcetines Y la ropa interior Ok Digo con toalla agua Oigan Vamos a un corte Este El último corte Rapidísimo Ya regresamos Y mientras Ahorita les vamos a poner Redes sociales Y todo No se vayan En la fundación Sí Para que Radio TV.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV.mx Radio TV.mx Estamos con la risa De mi justicia De mi justicia Ya lo practicó A mí también ¿Qué te pasa? Yo tengo una de Mi niña No, la que no salió Hace ratito Eso sí fue sincero Es que me hicieron reír mucho Es que roncas Tengo un perro Que sí ronca Pero bueno Aparte del Huesito De la risa Algún ejercicio ¿Tú dónde tienes Este huesito De la risa? Con la gente ¿Qué pueden hacer? Hay uno muy bueno Necesitamos un poquito De espacio Nada más Que eso lo puedes hacer Todas las mañanas A ver ¿No? Te hacemos un espacio ¿Qué necesitas? ¿Qué nos quitamos? Vamos a hacer una cosa Vamos a hacerlo aquí Ajá Lo vamos a intentar Y vamos a imaginar El espacio Claro ¿No te parece? Para poderlo tener Bien hechecito Entonces estás en tu cocina De tu casa Ajá Ok Y entonces en tu cocina De tu casa Te levantaste Y te golpeaste el pie derecho ¿No? Entonces hay que sobar El dedito gordo O chiquito Sobate Ay Sí No, ya te lo sobaste Y entonces siempre Todas las mañanas Por favor gente Estírate Ay Por Dios Es mala educación En el programa Pero ahorita se puede Se vale Oigan ya se me está bajando ¿Qué? Estírate Entonces estírate Estírate bien Ríe Pernitas también Porque no solamente Son como los Como los gacitos Que hacen Ya se va a dormir Todo justicia Hasta el punto G También se estira ¿A cómo no? Sobre todo Cuando En la cocina Igual no No hago mi stretch Y entonces Vamos a hacer un licuado ¿Ok? Entonces toma tu licuadora Sácala de tu alacena Ok Ya Ok Tiene la taza Y el instrumentito De abajo Se me olvidó el nombre Entonces saca tu fruta Favorita La que tú quieras Sácala de la parte Mango Quiero mango Manzana Ok Entonces Hay que lavarla Lávala Está limpia Si hay agua Claro Porque en mi casa Hoy sí Hoy sí Y entonces Vas a sacar tu leche Saca tu leche light Deslactosada La marca que tú quieras ¿No? Sácala Ok Saca la leche Saca la leche Saca la leche Entonces ya tienes tu licuado Tu este Licuadora Tu fruta Tu leche Este canelita Vainillita Azulquitar Vainilla Lo que tú gustas Ahí pónselo Ok Parte tu fruta Bien partidita Leche Ok Ok Entonces Ahora Este Si quieres echarle chocomil Le puedes echar chocomil También Se vale ¿No? Entonces vas a activar Pon la tapa a la licuadora Por si no le pones la tapa Se va Se nos va Y este Se nos va Claro Claro Entonces la licuadora Como si te hubieras enchufado Un polio de estricidad Allá ves Como si fuera yo La que siempre opina Pero Vete Todrida Ya no voy a decir Lo que me dijo Pero si me dijo una cosa Muy 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 así Bueno Ya está Ya está Tu vaso favorito Ese que es el Jumbo Ultra Wow Super Ok Con el popote maravilloso Con el popote maravilloso Ah mira Ella sacará el de Mariana El que tiene así Todo un popote Ajá Ya sé cuál Claro Y entonces lo vamos a vertir Con un poco de espacio Entonces hagan espacio Entre ustedes Eso Tomas bien Fuertes Como en Veracruz Que sirven el café Ajá Que así Para que se haga espuma Hacia arriba Ok Y así su espuma Ay que rica espuma Claro Y entonces tómate lo profundo Así Déjame limpio los bigotes Claro Todo esto Todo esto Es con los movimientos El cuerpo se empieza a despertar Cuando tú haces este tipo de ejercicios No Entonces si te das cuenta Ya hace menos calor Aquí en No si yo tengo más Yo tengo más Es que eres el punto G O sea el punto G Siempre tiene calor No puede ser frío Después de tantas cosas Matidera Sí Sí La verdad Entonces una vez que lo tienes hervido Ok Te pones enfrente a tu compañero Ay que rica Así no Empieza el airecito Entonces Yuna ya te tomaste tu licuado Todas las mañanas hay que tomar su licuado Ok Entonces ves a tu compañera de enfrente Nosotros somos tres Así que gustan Me voy a parar un poquito De lado Así Abren los brazos En manos de contra esquina O sea uno de un lado Y otro del otro Ándale Exacto Y entonces vas a acercarte Por ejemplo ellas lo van a hacer súper perfecto Te acercas un poco más Y nos abrazamos Y te dan un abrazo Y yo me quedé solita Ay yo me quedé solita Y te das un abrazo Siempre tratando de hacer De una lateral y otra lateral Porque eso permite abrazar bien al cuerpo Se le está cayendo aquí el tema Pero bueno Y todas las mañanas antes de salir Recibe el abrazo de alguien Ah Entonces Eso te va a permitir regresar con un estado de nemo mejor Los problemas ahí van a estar Siempre No se van a mover Son parte del aprendizaje de la vida Sí Pues Aprende a vivirlos mejor Ya nos vamos Perdón Ale Pero No no te preocupes Híjole que más quisiéramos que tener muchas más horas Para poder seguir hablando de esto Porque está padrísimo Este Vamos a nuestras conclusiones Yo Siento que sí Hay que Pues hay que agarrarle la buena onda a todo ¿No? Y si Pues sí Como dices No se van Ahí están Así es que Haces Unas trompetillas son muy buenas Yo agarro más que la onda ¿No? Yo agarro otras cosas Pero bueno Este bueno Recuerden mujeres que hemos venido a ser felices Todas Hombres Mujeres y niños El ser humano ¿Sí? Entonces a gozarlo a través de la risa Del amor Y de las buenas emociones Recuerda mujer Si te lastimas Te engañan O te mienten Llámame Pronto iré Soy la justiciera Punto G ¿Vero? Pues está en nosotros tomar la buena actitud desde temprano Salgan Sonríale al vecino Aunque les caiga gordo Sonrían Y como dice Y abracen desde temprano Y van a ver que van a tener un mejor día El mejor día de tu vida es el que tú eliges Ale tus conclusiones Muchas gracias por este espacio Hice mi tarea para conocerlas Y desde que las vi dije Wow Que mujeres tan poderosas Ah Que gracias Síganlas viendo Y vamos a estar ahí siguiéndolas mucho Muchas gracias Y felicidades por tu labor Felicidades por esa labor que haces Muchas gracias por ayudar Estaremos en contacto seguramente Y a ustedes Muchas gracias Un programa más Y yo me quedo con esto Al mal tiempo Buena cara Y nada mejor que una buena sonrisa Y una súper carcajada Este Nos vemos el próximo miércoles Cinco de la tarde Sonrían Radio TV punto MX presento ¡Gracias!